Mi camino y mi oración siempre a ti llegarán, Madre nuestra, tú eres la bondad. Hoy es un día muy especial para la Orden Dominicana y por eso para la Congregación de Dominica de Santa Catalina de Sena, que bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario hemos realizado y realizamos la misión evangelizadora por todo el mundo, siguiendo el legado que ella entregó a nuestro Padre Domingo de Guzmán, el Santo Rosario, como arma de evangelización contra todas las herejías y para conseguir la paz. ¿Cómo no recordar hoy a Pueblo Nuevo, con sus gentes amables, sencillas, tiernas, entusiastas, emprendedoras y ante todas llenas de fe y esperanza para lograr un mundo nuevo de justicia y de paz? Allí yo, esa congregación llevó a cabo una misión educativa y evangelizadora desde 1970 hasta el 2007, año en el que por circunstancias de nombramiento fue imposible permanecer, ya que no se disponía del nombramiento en propiedad para la rectora. Entonces, a partir del mes de junio del 2006, se entrega la rectoría y en el 2007 sale la comunidad local. Me piden hacer el recuento de las hermanas que estuvieron allí. No quiero que me falte ninguna. Como estoy lejos del archivo de la provincia, no lo encontré. Pero será posible hacer de nuestra investigación y mandárselas al terminar el año. Pero no quiero que hoy el Padre Eduardo Lenwiller pase desapercibido. Él lo llevó a Pueblo Nuevo. Fue el gestor, el protector, el impulsador del colegio y de la comunidad parroquial. Como rectoras estuvimos Otras hermanas que desarrollaron su labor apostólica en esta bella tierra fueron Sor María de Fátima Jaramillo, Sor Juliana Pinto, Sor María Carolina Jiménez, Sor María Alicia Ramírez, Sor Felisa Barón, Sor Elisa Teortúa, Sor Judit Beatriz Rodado, Sor Paulina López, Sor Robelia Tamayo, Sor Ofelia Gómez, Sor Nidia Larpón, Sor Lucía Jiménez, Sor Margot Guevara, Sor María Chiquincara Lancheros, Sor Nora María Chávez, Sor Dolores C. y Sor Lucía Jiménez. A mí me tocó el dolor de entregar la rectoría del colegio que amé y amo profundamente. En el século me sentó el deseo de evangelización. Su modalidad de promoción social me llevó a optar por estudiar también promoción social y a especializarme en servicios sociales. Recuerdo mis años de juventud, 1981, 1982, 1983, que trabajé en la Escuela Alianza para el Progreso como profesora y también como secretaria del Bachillerato en Promoción Social. Luego, en 1919, regresé como profesora catequista del Bachillerato. Del 2000 al 2006 fui rectora encargada. Me queda la satisfacción de haber defendido la promoción social y la vivencia evangelizadora como medio de progreso humano, haber compartido con todos sin distinguir clases sociales. A todos los tengo mis oraciones. No los olvido. Me sentí con ustedes en familia muy bien. Que Nuestra Señora del Rosario en su día nos colme de alegría y esperanzas para lograr un mundo mejor. Un saludo especial desde Marquetalia Caldas, donde desarrollo la labor de pastoral con los enfermos y con los grupos apostólicos de la parroquia. Gracias. 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 Gracias.